Hola, ¿cómo están? Vamos a dar un aplauso al Señor, el Rey de todos los reyes. La canción dice que nuestra esperanza está en Cristo. Oh, gran Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es más grande que su enfermedad. Su adicción, sus problemas que tienes. Servimos un Dios que creó todo el mundo. Ese Dios está aquí en este momento. Vamos a dar un aplauso, una alabanza a nuestro Señor, el Señor de todos los reyes. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes hoy. De vez en cuando predico, una o dos veces al año. Pero voy a regresar mucho más. Voy a tratar de estar aquí mucho más. Pero estoy muy alegre. Tenemos un buen equipo de alabanza. Vamos a dar un aplauso al equipo de alabanza. Y el team de Adopt the Block está yendo a las calles y haciendo el trabajo del Señor. Hoy vamos a recibir y vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a recibirlo. Y vamos a ver milagros. Porque cuando Dios quiere hacer un milagro, Él siempre, siempre trae un mensaje o enseñanza. Todo empieza con la palabra de Dios. Un día no había luz y Dios dijo. ¿Verdad? Haga luz y hubo luz. Así como... Si alguien necesita libertad hoy, Nada más Dios tiene que decir esto. Sea libre. Hay libertad. Sea sano. Y hay sanidad. Es el mismo hoy, ayer y para siempre. Amén. Vamos a estudiar una palabra. Vamos a hablar de la tema. ¿Cómo crear una cosecha? Si hay una manera de crear una cosecha. Vamos a hablar de ese tema. Y cuando todo se termina. Usted va a saber cómo crear una cosecha para ti. Para su familia. Y para nuestro ministerio. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias Señor por este tiempo que nos ha dado. Estar en su presencia Señor. Te damos la honra y la gloria Señor. Eres Dios todopoderoso. Nada es imposible para ti Señor. Eres el Dios que ha creado todo el mundo Señor. Tiene un propósito para cada persona que está en este lugar hoy Señor. Háblanos Espíritu Santo. Enséñanos su palabra Señor. Y darnos la fortaleza para obedecer su palabra. Para ver los resultados Señor. Que usted quiere que nosotros tengamos Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Primero vamos a hablar de tres tipos de semillas. Porque nunca vas a tener una cosecha sin semillas. Sin semillas no hay cosecha. ¿Qué es una semilla? Una semilla contiene una planta o árbol. En miniatura que se llama un embrión. Que puede convertirse en una planta completamente desarrollada. En una semilla hay una planta o un árbol. Son tres semillas. Semilla número uno. Palabras. La semilla de una promesa de Dios. Se concierte en la promesa de Dios cumplida. La palabra de Dios es semilla. Vamos a ver. La palabra de Dios es semilla. En Lucas 8, 11 dice. Este es el significado de la parábola. Parábola. La semilla es la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace. Lo hace por la palabra de Dios. Si alguien se va a salvar. Ellos tienen que oír la semilla del evangelio. La semilla de una palabra de Dios. Y ahí alguien se puede salvar. Y recibir vida eterna. Todo lo que Dios hace. Lo hace por la semilla de la palabra. Si usted quiere que sus hijos sepan de Dios. Nunca van a saber de Dios. No puedes nada más hacer esto. Dios. Tienes que hablar a mis hijos. Y a veces Dios habla. Pero Él te usa a usted. O a mí. Para enseñar la palabra. Pero sin semilla. No hay salvación. Sin semilla. No hay planta. Sin semilla. No hay milagros. Eso es porque siempre trabaja así. Jesús siempre estaba enseñando. Y después de la enseñanza. Había siempre milagros. Porque la semilla de la palabra de Dios. Eso es que pasa. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Sabes que está creciendo? La semilla. La semilla. Que cuando la palabra. Y cuando la semilla está creciendo. ¿Sabes que está creciendo? Su fe. Para recibir todo. Que Dios quiere para usted. So la semilla de la palabra de Dios. No hay cosecha. Sin semilla. Cuando estamos hablando de palabras. No nada más las palabras de Dios. Pero nuestras palabras. Son semillas de vida. O semillas de muerte. Dios nos hizo como Él. Él sembramos. Sembramos y cosechamos como Él. Lo que hablamos. Sembramos y cosechamos. Lo que hablamos. Si usted quiere una cosecha de vida. Tienes que hablar palabras de vida. Si quieres una cosecha de sanidad. Tienes que hablar palabras de sanidad. Pero el diablo ya sabe. Si estás hablando contra su esperanza. Nunca vas a ver nada. Si a veces tenemos que hablar. Hablar cosas que queremos. No cosas que estamos viendo. Si usted quiere que su esposo. Conozca al Señor. Tienes que poner semillas. A la palabra de Dios. Y semillas de vida en Él. Le tienes que decir. Yo ya sé esto. Usted es un hombre de Dios. Semilla. Yo sé. Usted tiene un hijo. Que no está sirviendo a Dios. Que está en las drogas. Usted tiene que decir. En el nombre de Cristo. Eres libre. Usted no es un adicto. Pero estás libre. En el nombre de Cristo. No vas a ver libertad. Si nada más estás hablando. Lo que ves. Tenemos que hablar la semilla. Amén. Si alguien es un sembrador. Él tiene que saber esto. Si yo quiero. Yo quiero maíz. Nada más tiene que poner una semilla. En la tierra de maíz. Y poner agua. Y en un tiempo. Él va a tener maíz. Amén. Si usted quiere una victoria. En su vida. Tienes que hablar victoria. Si usted quiere una promesa. Que se cumple en su vida. Tienes que estudiar. La palabra de Dios. Y hablar. Y declarar. Las promesas de Dios. Y si hablas las promesas de Dios. En la semilla. Hay poder de Dios. Y el poder de Dios. Se cumple. Cuando la semilla. Está sembrada. Amén. Amén. Yo no estoy hablando las cosas. Esto no está bien. Lo otro no está bien. A mí no. Para hablar. Las cosas que no están bien. Nada más trae más cosas. Que no están bien. Yo tengo que hablar como Dios. No tengo que hablar como un humano. Right. Como Dios. Dios habla lo que quiere. No habla lo que está. Amén. Como Lázaro estaba muerto por cuatro días. Y él dijo. Nada más está durmiendo. No está muerto. No está muerto cuatro días. No. No. Yo soy. Yo soy la vida. Y la resurre... Resurre... Yeah. Sí. Resurre... ¿Qué? Resurrección. Right. I got it now. Okay. Pero él habló resurrección. No habló muerte. Nunca vas a ver una resurrección en su vida, en su matrimonio, en su negocio, en su dinero. Si no estás hablando, resurrección. Amén. Amén. A veces es mejor no hablar. Si no estás hablando vida, estás hablando, hablando muerte. Ya yo sé que va a ser, ya yo sé su cosecha porque la... Si estoy hablando con una persona por nada más unos 15 minutos, ya yo sé que viene. Porque que viene es la semilla que están hablando. Y si están hablando vida, si están hablando victoria, ya yo sé que están sembrando. Y el futuro está lleno de victoria. El futuro está lleno del poder y milagro de Dios. Pero antes de un milagro tenemos que plantar la semilla de milagro cuando estamos hablando. Amén. 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 Mira, mira que dice la palabra de Dios. Y te voy a decir esto. El diablo no tiene semilla. Gentes tienen semilla. So él ya sabe, yo no tengo semilla. So yo tengo que usar las palabras de ellos para plantar muerte. Yo quiero que ellos digan las cosas que yo quiero que digan porque yo no tengo semilla. O el diablo me hizo eso. No, el diablo, el diablo y ustedes están trabajando juntos. El diablo no puede trabajar sin ti. Usted le tiene que dar permiso. Y su permiso es su boca. Hable, él está diciendo quiero que hables muerte porque yo quiero que tengas una cosecha de muerte. Porque usted tiene, usted tiene semilla, yo no tengo semilla. So yo tengo que usar su boca. Dios no creó en su imagen. Él habla y se cumple. Él siembra y tiene cosecha. Amén. Nosotros hablamos y tenemos cosecha. Somos como él. Amén. So tienes que estar cuidado las palabras que estás diciendo, las palabras que estás pensando y las palabras que estás escribiendo. Eso es porque yo he estado aquí en California por muchos años y yo vivía en un lugar donde había muchas gangas. Y esos que saben si hay un lugar donde hay gangas siempre están escribiendo muerte en las paredes. Porque el diablo ya sabe si lo escriben es semilla. Y ya sabemos que va a pasar en el vecindario. Va muerte. Vamos a ver destrucción. Pero antes que hay destrucción, una cosecha de destrucción, una cosecha de muerte. Hay alguien que está hablando o plantando o escribiendo muerte. Tenemos que tener cuidado las palabras que estamos hablando. Amén. Mira que dice la palabra de Dios. En Proverbios 18, 21. La lengua puede traer vida o muerte. La lengua es como una mano espiritual. Cuando usted habla muerte, la mano trae la muerte. Si hablas vida, la mano de su boca, de su lengua, trae del lugar espiritual, vida. Su lengua va al infierno y trae infierno. O va al cielo y trae cielo. Pero si estás hablando infierno, su vida va a ser un infierno. Hoy y para siempre. Eso es porque es muy, muy importante. Hablar la palabra de Dios. Hablar victoria. Eso es porque nunca, yo no, ni hablo de gentes. ¿Para qué? No me, no me, no me hacen, para hablar de gente. Ellos tienen ese problema. Eso no, 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 no me da, va a dar una cosecha de vida. Amén. Come on. Pero mi esposo es un hijo del diablo. Ok. Nada más vas a ver más que su esposo se va a portar como un diablo. Porque nada más estás hablando diablo. A veces tienes que llamar a ese diablo un santo. Pero no se ve como un santo. No, no, no. Usted siembra santo y vas a tener una cosecha de santo. Amén. Semilla, palabras son semillas. La palabra de Dios. Y eso es porque cualquier lugar que nosotros vamos. Si vamos a África, si vamos a un sitio donde hay gangas. Eso que pasa. Las palabras son semillas. Y cuando todo se termina. Gente se salvan. Son libres en Cristo. Cuando terminamos con las palabras de Dios. Milagros pasan. Milagros. La cosecha de milagros está ahí. A donde hay alguien que está predicando. O enseñando la palabra de Dios. Lo que necesitamos en nuestra casa. Que necesitamos en este mundo. Es la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Y vamos a ver como están en el cielo. Lo vamos a ver en la tierra. En nuestra familia. Alguien tiene que decir. Yo voy a predicar. Yo voy a enseñar. Yo voy a plantar la semilla de la palabra de Dios. En cualquier lugar que yo voy. Y vamos a ver milagros. Y vamos a ver sanidades. Y vamos a ver discípulos. Porque son la cosecha de la palabra. Amén. Si yo quiero que alguien sea libre. No estoy hablando. Usted está demoniado. Ellos ya saben que están endemoniados. Yo no hago. Yo no estoy hablando. Tienes como cinco demonios. Yo yo sé. Usted tiene que orar. Ya me voy. Se quedan con los demonios. Yo tengo que decir algo. Yo tengo que decir. En el nombre. Si tienes demonios. Pero eso no me importa a mí. Porque servimos un Dios. Que promesa. Que es un Dios. Que tiene poder. Para liberarte. A donde está el espíritu. Hay libertad. En el nombre de Cristo. Reprendo todo demonio. Demonio. Te tienes que ir. En el nombre de Cristo. Y los demonios se van. Con palabras. Amén. Amén. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos de nosotros que estamos hablando mucho. Demasiado. Hay palabras que no debes decir. Hay palabras que no debes escribir. Hay palabras que no debes pensar. De esas palabras. Porque si hablas mucho. Y la palabra se está diciendo. Vas a tener las consecuencias. Por palabras. Que no debías hablar. Amén. Yo pienso. Muchos de nosotros tenemos que tener un ayuno de palabras. No de comida. De palabras. Amén. ¿Cuántos quieren ver una vida mejor? ¿Cuántos quieren un futuro? Con un futuro lleno de cosecha buena. Amén. Semilla número uno. Palabras. Semilla número dos es dinero. En el segundo de Corintios. Nueve días dice. Dios que da la semilla. Que se siembra. Dios es que da la semilla. De dinero. Riquezas. El alimento. Que se come. Les dará. Les dará a ustedes. Todo lo necesario. Para su siembra. Él nos da. Él nos da dinero. Para sembrar. Todo lo que necesitamos. Para sembrar. Y la hará crecer. Él te está prometiendo. Si siembras la semilla. Él lo va a hacer. Crecer. Él te ayuda. Pero. Él no puede hacer. Una semilla crecer. Que usted no ha planteado. Nosotros sembramos. Y él hace el milagro. De crecimiento. Él hace el milagro. De crecimiento. Mi trabajo. Como un pastor. Es hablar. La visión de Dios. Hablar. La palabra de Dios. Y Dios. Es que da. El crecimiento. Cuando Dios. Dios me da una visión. Yo lo hablo. Yo no. Yo no puedo. Hacerlo crecer. Porque el milagro. De crecimiento. Es Dios. Pero yo puedo. Predicar. O puedo. Declarar. La visión de Dios. Y cuando declaro. La. Y planto. La semilla. De Dios. Dios. Es que hace. La semilla. Crecer. Yo no puedo. Salvar a nadie. Pero Dios puede. Pero Dios. No puede salvar a nadie. Si no hay semilla. Él está trabajando. Junto. Con nosotros. Nosotros. Sembramos. Ponemos agua. En la. En la. En la semilla. En la semilla. Pero Dios. Hace el milagro. De salvación. De crecimiento. De victoria. De sanidad. Pero. A donde no hay semilla. Dios. No puede. Hacer. Algo. Crecer. Que nunca. Ha sido. Plantado. Tenemos que pensar. Porque nada más. Hablamos. 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 Y. Pensamos. Que todo va a salir bien. Y Dios. Dice. Cómo puede salir bien. Si su boca. Está llena de maldad. Vas a tener una vida. Llena de maldad. Porque. Porque. No. Pero va a salir bien. No va a salir bien. Porque su boca. No está bien. Amén. Estamos callados hoy. Estamos pensando que no. Y a veces. A veces. Tenemos que plantar. Dinero también. Porque. Nos da. Una cosecha. Dinero. Que dice. Él. Hará. Crecer. Y. Hará. Gener. So. Gener. Generosidad. De ustedes. Produzca. Una. Gran. Cosecha. So. Está diciendo. Cuando usted planta. Dinero. Él. Él. Quiere esto. Una gran cosecha. Para ti. De almas. Bendiciones. Y cosas. Que Dios quiere para ti. Amén. So. Podemos plantar. Palabras. Podemos. Plantar. Dinero. Semillas. Número tres. Acciones. Son. Semillas. También. En Galatas. 6.8. El que siembra. Acciones. En los malos. Deseos. De sus malos. Deseos. Recogerá. Una cosecha. De muerte. Si estás haciendo. Si estás viviendo. Una vida. De pecado. Ya sabemos. Su cosecha. Va a ser muerte. Para ti. Muerte. Para su familia. Muerte. Para su visión. Muerte. Para su libertad. Muerte. De su paz. Muerte. De su gozo. Muerte. De sus hijos. Porque el pecado. La acción del pecado. Trae una cosecha. Tiene una cosecha. Y la cosecha. Es muerte. Pero no muerte. Quizás. Muerte. Seguro. Amén. Ya sabemos. Si plantamos. Maíz. Vamos a. Tener una cosecha. De. Tomates. Plantamos semillas. De tomates. Que vamos a tener. Una cosecha. De. Tomates. Si plantamos. Semillas. De. De. Pecado. Vamos a tener. Una cosecha. De. Muerte. Pecado. Y muerte. Amén. Ok. Acciones. El que siembra. Acciones. En los malos deseos. De sus malos deseos. Recogerá. Una cosecha. De muerte. El que siembra. Acciones. En acuerdo. Con el espíritu. Del espíritu. Recogerá. Una cosecha. De vida. Eterna. Si yo me dejo. Guiar por el espíritu santo. Y acciones. En. En acuerdo. Con el espíritu santo. Ya yo sé esto. Voy a tener una cosecha. De. Vida. En abundancia. La paz de Dios. La victoria de Dios. La sanidad de Dios. Todo va a salir. Bueno. Porque estoy. Me estoy. Dejando guiar. Por el espíritu santo. So no nada más es. Pero yo quiero. Estar en este pecado. Puedes. 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 Participar. En cualquier pecado. Que usted quiere. Pero sabes esto. Estás plantando. Y vas a tener. Una cosecha. Y a veces. Cuando tienen. La cosecha. Dicen. Perdóname Señor. Y Dios dice. Te perdono. Pero todavía. Tienes las consecuencias. No. Ya la cosecha. Lo tienes que vivir. Con la cosecha. Dios te perdona. Pero todavía. Tienes. Hay muchas gente. Que están en las prisiones. Hoy. En día. Están perdonados. Pero todavía. Tienen la cosecha. De sus acciones. Amén. Sus acciones. Tres tipos. De cosechas. Ahora. Tres tipos. De semillas. Que son. Palabras. Dinero. Y acciones. Y que son. Las tres. Tipos. De cosechas. Que es una cosecha. Primero. Personas. Que hemos ganado. A Cristo. Y han recibido. Vida eterna. La primera cosecha. Es gente. Que han recibido. A Cristo. Nosotros queremos. Una cosecha. De gente. Que tienen. Vida eterna. Porque. Le enseñamos. O predicamos. El evangelio. Las buenas nuevas. Y han recibido. La vida eterna. Que viene. Con esa semilla. Quiere decir. También. Crecimiento. Una cosecha. Es crecimiento. Resultado. De cualquier. Proceso. O evento. Y que también. Quiere decir. Lograr. Ok. Es una cosecha. Es. Es. Los resultados. De cualquier. Proceso. No hay. No hay. Una cosecha. Si un proceso. Proceso. Plantamos. La semilla. Y después. De ahí. Cuidamos. Estamos. Tenemos. Que cuidar. Las semillas. Y a veces. Estamos cuidando. Una semilla. Por cuatro meses. Cinco años. A veces. Es cuidar. La semilla. Pero estamos. Garantizado. Esa semilla. Si. Lo cuidamos. Con agua. Y. Lo declaramos. Eso es. Vamos a ver. Un día. Vamos a ver. La cosecha. De esa semilla. El proceso. Y. Y. Lo más grande. El árbol. Lo más tiempo. El proceso. De cuidar. La semilla. Hay muchos. Que tiene. Visiones. Grandes. Pero no tienen. La. 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 Fortaleza. Para el. Proceso. So. Una visión. Grande. Viene. Con proceso. Que. Coge. Más. Tiempo. Ok. So. Si tienes. Una visión. Grande. El proceso. Es grande. Para esa. Cosecha. Amén. Nosotros. Nosotros. Un. Una visión. Grande. En esta iglesia. Nosotros. Queremos. Ganar. A. Millones. A Cristo. So. Ya estamos. En 19 años. En el proceso. Pero. Más cerca. Del año pasado. Pero. Nunca. Voy a decir. Que Dios. No quiere. Que nosotros. Tengamos. Una cosecha. De millones. No va a ser miles. Cuando Dios. No ha dicho. Millones. Y ya yo sé esto. El proceso. Si. Es tiempo. Pero. Vamos. Un día. Vamos a ver. Una iglesia. Hispana. Grande. Como la iglesia. En inglés. Amén. Pero es un proceso. Tenemos que crecer. Es no fácil. Ok. So. Cuando Dios. Te pone. Te está poniendo. Por un proceso. So. How do you say. Complain. Como. No. Yeah. No te quejes. Right. That's exactly right. No te quejes. Es un proceso. Si Dios. Te está dando. La semilla. La visión. La única cosa. Que usted tiene. Es declarar. La. Y creer. Que Dios. Va a cumplir. Su promesa. De su palabra. Y yo no sé. Cuando se va a pasar. Pero ya yo sé. Cómo se va a terminar. Porque Dios. Me ha dado. La visión. Me ha dado. La palabra. Y yo sé. Cuando todo. Se termina. Vamos. A ver. Ganar. Millones. Para Cristo. Amén. La cosecha. Es personas. En Juan. 4.36. Dice. Los frutos. Que cosechan. Son personas. Que pasan. A tener. La vida eterna. El número uno. Cosecha. Para los creyentes. Es vidas. Que han recibido. Vida eterna. Y un día. Cuando yo voy al cielo. Vamos a ver. Millones de gentes. Que fue. Han sido ganado. Por este ministerio. Y vamos a ver. Sus hijos. Sus hijas. Sus padres. Su familia. Esa es la cosecha. Que este año. Estamos creyendo. Que ellos. Si van a recibir. Cristo. Y la. Y el. El don de vida. Eterna. Lo estamos declarando. Lo estamos. Estamos hablando. Estamos enseñando. Ya sabemos. Que toda. Nuestra familia. Sea salvo. En el nombre de Cristo. La cosecha. Ya está lista. Amén. Cosecha. Número dos. Es. Financias. Y riquezas. Sembramos. Cuando. Damos. Sembramos. Cuando. Damos. Y cosechamos. Cuando. Lo recibimos. So damos. Y recibimos. Damos. Y. Recibimos. Si no das. No vas a recibir. All right. Proverbios. 11. 24. El que da. En abundancia. Recibe más. Lo que dio. Ahí está la cosecha. El que da. En abundancia. Recibe que. Más. Que dio. Tienes que saber. Cuando estás. Dando dinero. No estás. Gastando. Dinero. Dinero. Estás. Sembrando. Dinero. Gente. Que son. Personas. De negocios. Ya saben esto. Tiene que sembrar. Dinero. Para. 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 Recibir. Una cosecha. De riquezas. Ellos. Ya lo saben. Pero si no. Siembran. Dinero. No hay. Cosecha. Y así. Trabaja. Y Dios. Nos garantiza. Si. Sembramos. Nuestros. Diezmos. Sembramos. Ofrendas. Para. El. Reino. De Dios. Él. Te garantiza. Que vas. A recibir. Más. Que has. Dado. Amén. Ya yo sé esto. Nosotros. Empezamos. En esta iglesia. Sin dinero. No teníamos. Dinero. Pero sembramos. El. 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 Dios. Nos. Dijo. Empiezas. El. 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 Ministerio. Y. Tienes que tocar. En las puertas. Y. Qué vas. Qué vamos a hacer Dios. En las puertas. Tienes que. Averiguar. Qué son. Las. Las. Necesidades. Y. Cúmplelos. Con su dinero. Si. Alguien. Necesita. Necesitaba. Comida. No estaba orando. Dios. Traiga del cielo. Unos. Amorguesas. Y tacos. Carne asada. Señor. Nada es imposible. Para ti. Señor. Aleluya. Ahorra. Taraba. Así no trabaja. Tenía que sembrar. Mi dinero. En Stater Brothers. Y. 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 ¿Sabes qué pasó? Estoy sembrando. Pero. ¿Sabes esto? Nunca me falta. Comida. Yo tengo más. Que necesito. Y. Ahora. El ministerio. Que hemos sembrado. Tanto. Tenemos una cosecha. Tenemos un edificio. Con comida. Que trocas. Vienen. Con comida gratis. Y nos dan la comida. Porque hemos. Plantado. Y ahora tenemos cosecha. De un edificio. Lleno. De comida. Para dar. Ellos. Que tienen hambre. Pero es una cosecha. A veces. Gente dice. Si yo tenía. Ese edificio. Con comida. Yo. Podría hacer. Un ministerio. Muy bonito. Pero no. No. Eso no. Como trabaja. Usted tiene que usar. Lo poco que tienes. Y tienes que sembrar. Lo que tienes. Y de ahí. Hay cosecha. Más grande. Que plantaste. Amén. Si se damos. En abundancia. Que es. La. 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 Recibe más. Lo que Dios. Pero el que es. Tacano. Tacaño. Tacaño. Hay alguien que está. Tacaño aquí. Si yo soy. Tacaño. Si eres un tacaño. Termina. En la. Pobreza. Termina. En. Pobreza. Wow. Cosecha. Número tres. Bendiciones. Cuánto. Quieren. Una. Cosecha. De bendición. Soy. Bendecidos. Dígame. Vamos a decir esto. Soy. Bendecido. Recibo. La. Cosecha. De bendición. Riquezas. Y. Almas. Cuántos. Quieren. Esos. Tres. Estas. Tres. Cosechas. Almas. Riquezas. Y. También. Riquezas. ¿Para qué necesitamos riquezas? Porque. Cuesta dinero. Hacer el ministerio. Tenemos unas casas. Que están abiertas. Para ellos. Que están. Que no tienen casa. En la. Que están en las calles. Cada. Esas casas. Cuestan. Quinientos mil dólares. Dólares. Y. Cada mes. Tenemos que pagar un pago. Y. Comida. Y. Agua. Y todo. Cuesta. Miles de dólares. Cada mes. Para salvar. Una alma. Diez almas. Quince almas. So. Dios quiere que usted tenga más que necesitas. Para que siempre. Siempre puedas. Sembrar. Y lo más que siembras. Lo más que vas a cosechar. Amén. Es una ley. Es una ley. Bendiciones. En Galatas 6.9. Dices. Así que. No nos cansemos. De hacer bien. No te canses. De hacer bien. A su débito. Tiempo. Cosecharemos. Cosecharemos. Numerosas. Bendiciones. Si no nos damos. Por vencidos. Dios está diciendo. Ya. Pero no. Te canses. En hacer bueno. En cuidar la semilla. Y Dios te está. Garantizando. Bendiciones. Si no nos damos. Vencidos. Vamos a decir eso. No soy vencido. Ya yo sé. Que tengo una. Una cosecha. Plantada. De bendición. Y no me voy a cansar. Hasta que veo. La cosecha. Bendición. Está mi futuro. Y nadie. Puede parar. Mi bendición. Porque la bendición. Ya. Ya. Ya ha sido. Plantado. Y estoy. Y tengo una esperanza. Mi futuro. Está lleno. De las bendiciones. De Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Cómo podemos crear una cosecha? Voy a dar una cosecha. Rápido. Número uno. Tienes que creer que hay una cosecha. Nunca vamos a crear una cosecha. Si no pensamos que es posible. Posible. Yo creo que hay una cosecha. Siempre. Siempre. Vamos a África. Yo pienso que hay una cosecha allá. En Pomona. Fuimos a Pomona. Y hay una cosecha allá. La iglesia. Ya ha crecido. En doble. En nada más dos meses. Ellos tenían como dos cincuenta. Ahora tienen más que quinientos personas. En la iglesia. En Pomona. Porque hay una cosecha. Y esa iglesia. Va a crecer más. Porque estamos plantando. La semilla de la palabra de Dios. Amén. Esta iglesia va a crecer más. Esta iglesia en español. Va a crecer más. ¿Cómo? ¿Cómo se va a crecer? Porque estamos plantando. Semillas de amor. Acciones de bendición. Estamos dando dinero. Estamos. Predicando la palabra de Dios. Estamos haciendo discípulos. Y todo eso. Trae una cosecha. Eso es cual. En Arizona. Plantamos una iglesia allá. Una semilla de una iglesia allá. Empezaron con veinticinco personas. Veinticinco personas. Y ahora tienen. Tienen como trescientos. Hasta quinientos personas. En Arizona. Nada más en un año. ¿Qué está pasando? La cosecha está en Arizona. La cosecha está en San Bernardino. La cosecha está en Tijuana. La iglesia de Tijuana está creciendo. Y va a crecer más. Porque no hay problema con la cosecha. Con la cosecha o la semilla. La única cosa que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que plantar. Amén. Mira que dijo. Que dijo. Jesús de la cosecha. Él creó. Que había una gran cosecha. En Mateo 9. 27. A sus discípulos. Les dijo. La cosecha. Es grande. Que dijo Jesús. La cosecha es. Él no dijo. El diablo es malo. Nosotros tenemos muchos problemas. Él no dijo. Nadie quiere creer. A veces nosotros hablamos así. Ellos no quieren recibir. ¿Sabes cuántos pastores están matando su iglesia? Diciendo. Ustedes no. Ustedes no. No están creciendo. Ustedes. Ni. Obedecen la palabra de Dios. Son tercos. ¿Qué está plantando? Muerte. Y la iglesia no. No crece. ¿Sabes por qué la iglesia no está creciendo? Porque yo hablo la verdad. No. Hablas muerte. Eso es porque no está creciendo. Estás matando lo poquito que tienes. Pero las personas no lo conocen. Están llenos del diablo. Eso es porque necesitan un predicador. Lleno del Espíritu Santo. Lleno de la palabra de Dios. Lleno. Lleno de esperanza. Lleno de fe. Aleluya. Nosotros hablamos. Nosotros plantamos. Y Dios da el crecimiento. Esta iglesia va a crecer. Porque tenemos una semilla que no falla si lo plantamos. La cosecha es grande. Grande está nuestro futuro. Pero a mí, pero a mí, pero a mí. Me gusta una iglesia chiquita. El diablo es el único que quiere una iglesia chiquita. Cuando vamos al cielo. Vas a ver la iglesia más grande que has visto. Millones y millones. Billones de personas. Cuando Dios hace algo. Él lo quiere que se termine grande. Porque Dios tiene un gran futuro para usted. Él está diciendo. Tienes que mirar como yo lo miro. Hay un mundo que necesita a Cristo. Necesita salvación. Están llenos de diablos. Están llenos de enfermedad. Están llenos de depresión. Pero hay un Dios que cuando Él habla. Él salva. Él libera. Pero necesitamos a alguien. Que predique la palabra de Dios. La segunda cosa es rápido. Tenemos que declarar la cosecha. Este es el año de la cosecha. Vamos a decirlo juntos. Este es el año de la cosecha. Este año. Este año. Es el año. De mi cosecha. Este año. Es el año más grande de mi vida. Antes de que Jesús vio la cosecha. Él lo declaró. Deja de decir. Uno de estos días. Tenemos que decir. La cosecha. Es ahora. La cosecha. No en esos días. Ojalá. Si Dios quiere. No, 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 no. Hoy. Es la cosecha. Hoy. Es la victoria. Hoy. Es el día de salvación. Hoy. Es el día de liberación. Hoy. Es el día de victoria. Hoy. Es el día. Nunca vamos a ver. Una victoria. Si no tienes. Si no tienes. La fe. Para declarar. Declarar. Su victoria. Pero. Pero si no sabe. La gente. El diablo. El presidente Biden. El trabajo. Mi dinero. Mi cuerpo. Estoy muy viejo. Estoy muy joven. No puedo. Es muy difícil. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran. Cielito lindos los corazones. Canta y no llores. Es tiempo para glorificar el nombre de Cristo. Y vas a ver la victoria del Todopoderoso en su vida. Tienes que declarar su victoria. Su semilla. Su cosecha. ¿Cuántos han recibido de Dios hoy? Declarar. Declarar. Ya yo sé. Su enemigo más grande. No es el diablo. El enemigo más grande puede ser su boca. Su acciones. No me siento bien. ¿Cómo te vas a sentir mejor si siempre estás hablando enfermedad? Esa adicción no lo puedo vencer. Si estás hablando derrota. Vas a tener una vida derrota. Eso que tienes que decir. Si tengo una adicción. Pero Dios. Puedo hacer todo. Por la fuerza del Señor. No hay nada que. Todo es posible. Con mi Dios. Es un Dios. Que es mismo ayer. Hoy y para siempre. Él liberó. Se liberó a esa persona. Me puede liberar a mí también. Yo voy a hablar. Voy a declarar. Mi liberación. De este momento. Adelante. Vamos a dar un aplauso al Señor. Es un Dios victorioso. Amén. Servimos un Dios todopoderoso. Servimos un Dios victorioso. Servimos un Dios. Que no tiene límites. Usted tiene que hablar así. Si no vas. Estás hablando en acuerdo con Dios. Estás hablando en acuerdo con el diablo. Y si estás hablando en acuerdo con el diablo. Vas a tener la cosecha del diablo. Todo en su vida. Está usando su boca. Su vida. Su acción. Para plantar semillas de muerte. Y Dios está diciendo. Nada más te estoy enseñando. Cómo crear una cosecha buena. Para su vida. Ya yo sé. Yo hablé con. Yo estaba hablando con Dios. Y Dios me está enseñando. Cosas mejores. Que estamos viendo hoy. Y a veces. La iglesia está creciendo grande. Pero les digo. No has visto nada todavía. Porque el mejor está en el futuro. Esta iglesia. Va a ir por todo el mundo. Vamos a tener iglesias hispanas. En México. Vamos a tener. En toda nación hispana. En Puerto Rico. En Honduras. En Ecuador. Vamos a tener iglesias. Todo por México. Porque Dios está hablando. Y está diciendo. Esta iglesia. Te estoy preparando. Para una gran cosecha. Cuántos creen. La palabra de Dios. Pero. Hay un proceso. Hay un proceso. Para cosecha. Y te voy a decir esto. El proceso. Es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Porque. Para. Cambiar esa semilla. En un árbol. Cuando todo se termina. Esa semilla. Empieza. Una semilla. Pero cuando se termina. No se ve nada. Como la semilla. Y a veces nos quedemos. Quedar. En semilla. No quiero cambiar. Pero tenemos que cambiar. Cámbiame Señor. Cámbiame Señor. Quiero crecer. Y no es fácil. Es muy, muy difícil. Y eso es porque. Muchos se cansan. Y no ven la bendición. Que Dios te ha prometido. Yo no me voy a cansar. Un día me voy a morir. Pero. Me muero aquí. No me canso. Me canso. Me muero. Sembrando. Y cochesando. Pero no. Me canso. Adelante. Adelante iglesia. Amén. Adelante. Unidos. Y eso es porque. Somos una iglesia. Que tiene. Poder. Si estamos hablando. Y declarando. La misma. Cosecha. Estamos hablando. Y plantando. La misma. Semilla. Juntos. No hay un diablo. Que puede parar esto. No hay un enemigo. Que puede parar esto. Pero esto no es de Dios. Amén. De gente. Esto es de Dios. Y es de Dios. Amén. El diablo ahí. Trató. Lo cancelo. En el nombre de Cristo. Lo renuncio. Esto es de Dios. Renuncio. Ese. 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 Amén. Esos. Esos. Como tienes que. Andar. Oh. Dice algo. Renuncio. Esto. En el nombre de Cristo. No, no, no. Es así. No lo quiero. Amén. Eso es como. Eso es como hacemos guerra. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Ok. Quiero orar por usted. Y de ahí. Vamos a hacer una oración. Para recibir a Cristo. Como nuestro Salvador. Y Señor. Que tengas vida eterna. Y. Esos vamos a hacer. Ellos van a venir. Sus pastores van a venir. Y. Vamos a plantar. Un. Una. Una ofrenda. De primeras. Primicias. Y vamos a ver. Una cosecha. De bendición. Durante el. Año. Total. No. No es que. No vas a tener problemas. O. O. Pruebas. Sí. Pero. Dios va a estar contigo. Y cuando todo se termina. Va a terminar en victoria. Cómo sabes. Cómo sabes pastor. Porque yo ando así. Yo vivo así. Gloria. Hasta gloria. Hasta gloria. La gloria es más grande. Más grande. Más grande. Este año va a ser mejor que el año pasado. Porque Dios. Tiene una promesa. Que vamos. A más. No menos. Vamos a más. No menos. Vamos adelante. No para atrás. Amén. Ok. Primero. Y vamos. De ahí. Vamos a dar. Una ofrenda a Dios. Yo voy a estar aquí otra vez. Vamos a hablar con ellos. Pero. Han. 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 Aprendido algo hoy. Ok. Eso es como crecemos. Aprendemos. Como crecemos. Aprendemos. That's it. That's it. Y todo va a cambiar. Si las semillas cambian. Amén. Ok. Primero. Antes que nos vayamos de este lugar. La cosa más importante que puede hacer en su vida. Es recibir a Cristo como su Salvador y Señor. Y recibir. El regalo. De vida eterna. En este lugar. Hay gente que han recibido vida eterna. Y hay otros que no han recibido todavía. Si te mueres sin recibir perdón de sus pecados. Y vida eterna que se recibe. En fe en Cristo. Solamente. Si. Si se mueres en esta condición. No vas a tener una segunda. Oportunidad para recibir a Cristo. Ya se terminó. Y nada más hay dos lugares. Cuando todo se termina. En eternidad. Todos vamos a vivir por eternidad. Vas a vivir con Dios en el cielo. Donde no hay muerte. Donde no hay muerte. No hay enfermedad. Nos crecemos. ¿Cómo se dice? Old. Viejos. Pero. Es un sitio. Que no hay diablo. No hay pena. No hay depresión. Por eternidad. Por eternidad. Cuando estamos hablando de eternidad. Vas a estar allá un millón de años. Y todavía estás empezando. Wow. El segundo lugar. Es un infierno. Creado por el diablo. Y sus. Demonios. Pero todos que. Rechazan a Cristo. No lo reciben. Por. De falta. Van a. Ir. Al un infierno. Por eternidad. Y la palabra. Habla. Un. En el infierno. Es un. Un sitio de. De fuego. Tormento. Y. Y. No hay esperanza. No puede salir. Por. Eternidad. Y no vas a morir. Porque es un. Tienes una alma. Que va a vivir. Por eternidad. Ahora. Tenemos que hablar. De estas cosas. Porque. Si no hablo de esas cosas. No te amo. Yo te amo. La cosecha más grande. Es recibir. Vida eterna. Cristo vino. Para. Murir. Sufrir. Para nuestros. Pecados. La palabra dice. La cosecha. Del pecado. Es muerte. Muerte espiritual. Y también. Muerte. Muerte quiere decir. Es la segunda muerte. Que es. El lago. Del infierno. O de fuego. Por eternidad. Es el pago. Cada pecado. Viene con el pago. De muerte. Pero Dios te amó tanto. Que mandó. A nuestro. A su hijo. Único hijo. Como un hombre. Para vivir una vida. Completamente recta. Perfecta. Sin pecado. Y para. Murir. Para sufrir. Y morir. Para nosotros. Todo nuestro pecado. Todo nuestro pecado. Dios lo puso. En Cristo. Cuando estaba en la. En la. En la cruz. Él te estaba amando. Y diciendo. Estoy haciendo esto para ti. Porque te amo tanto. Amén. El pago de su pecado. Es muerte. Estoy pagando. El precio. Porque te amo tanto. Y cuando. Dios su última. I say. Breath. Expiración dijo. Respira. Dijo. Ya está. Hecho. Terminado. Pagué. El precio. Total. Ahora usted. Él te ama. Tienes que poner. Su fe. En el sacrificio de Cristo. Si usted dice. Yo pienso que. Si me muero hoy. Voy al cielo. Te voy a decir. ¿Por qué? Y si me dices. Porque soy una buena persona. No estoy diciendo. Que no es una buena persona. Pero es un pecador. Y el pago. Del pecado. Es muerte. Y el único. Que puede pagar. Ese. Ese precio. De su pecado. Es Cristo. El cielo. No está lleno. De gentes. Que nunca han pecado. Está lleno. De gentes. Que han sido. Perdonado. Por fe. El sacrificio. Y el pago. De Cristo. Usted tiene que responder. Usted tiene que. Creer. Y responder. Él no nada más. Murió. Pero. Resistió. De los muertos. Eso es porque. Dicimos esto. En la iglesia. Espanas. Especialmente. Cristo vive. Él vive. Es el. Es el único. Que venció. La muerte. Él te puede. Dar vida eterna. Pero tienes que. Poner su fe. En él. No es religión. Y no. Es sus buenas. Obras. Usted. Tiene que decir esto. Si. Soy un pecador. Señor. Y me arrepiento. De mis pecados. Acciones. De pecado. Que ya yo sé. Tengo una cosecha. De muerte. Ya la depresión. La destrucción. De mi familia. De mi esperanza. Lo tengo. Hoy. Pero tengo. Una buena suerte. Para usted. No hay un pecado. Que Dios. No te puede. Perdonar. Es una pregunta. Si hoy. Era su último día. Y en esta tierra. Estás seguro. O segura. Que tienes vida eterna. Que vas a estar con Dios. Si estás en ese lugar. Pastor. No sé. No sé. Si tengo vida eterna. Pero quiero. Perdón. De mis pecados. Quiero poner mi fe. En Cristo. Me quiero. Arrepentir. De mis pecados. Quiero una vida nueva. Quiero estar seguro. Segura. Que tengo vida eterna. Este momento. Hoy. Una decisión. Tienes que hacer. Una decisión. Acción. Acción. Cuando. Voy a contar. Hasta tres. Y cuando. Digo. El número tres. Si. Si. Diciendo. Dios. Me está hablando a mí. Quiero. Empezar de nuevo. Quiero perdón. Y quiero recibir. Cristo. Como mi salvador. Y quiero recibir. Vida eterna. El único. Que tiene vida eterna. Es que cree en Cristo. Y recibe. Excepta a Cristo. Como su salvador. Puedes creer. Que Cristo. Existe. Y no ser salvo. El diablo. Cree. Que Cristo existe. Pero no. No es salvo. Somos salvos. Cuando. Sabemos. Soy un pecador. He pecado. Y sé esto. No hay. No hay. Otra manera. Ser salvo. Si no pongo. Mi fe. En Jesucristo. Que murió. Y sufrió. Para mis pecados. Él te ama. Él quiere darte. Una vida. Que estás buscando. Y esa vida. Está en Él. En la paz. Que estás buscando. Está en Él. Las riquezas. Está en Él. Vida eterna. Está en Él. El único nombre. Que podemos llamar. Cristo. Uno. Cuando diga el número tres. Levanta sus manos. Así. Al cielo. Y dice. Yo quiero recibir a Cristo. Quiero perdón. Quiero una vida nueva. Dos. Y cuando diga tres. Levanta sus manos. Uno. Dos. Tres. Levanta sus manos. Quiero recibir a Cristo. Uno. Uno. Dos. Tres. Gracias. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a dar un aplauso. Ahí es que levantaron sus manos. Dios te ama tanto. Pueden hacer. Algo para mí. Y quiero orar con ustedes. Todos que levantaron sus manos. Vengan al frente. Nada más voy a orar contigo. Y ese es su primer paso. Siguiendo a Cristo. Si levantaste sus manos. Vengan al frente. Si levantaste sus manos. Vengan al frente. Hablen con su vecino. Si quieres ir al frente. Yo voy contigo. Hablen con su vecino. Si quieres ir al frente. Yo voy contigo. Come on. Si. Si levantaste sus manos. Vengan al frente. Vengan al frente. Cristo. Andó. Y lo crucificaron. Esa cruz. Ahora usted está andando. Unos pasos. Y está diciendo. Estoy serio. Quiero vida eterna. Quiero perdón. Quiero libertad. Quiero la vida. De propósito. Estoy cansado. Amén. Aleluya. Una vida sin Cristo. No es una vida. Está vacía. Love you guys. Lo que vamos a orar. Tenemos unos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Vamos a dar un aplauso. Veintitrés. La cosecha. La cosecha más importante. Ustedes. Te voy a decir esto. Vamos a orar en un momento. Te voy a decir esto. Nosotros te amamos. Somos familia. Y vamos a estar aquí. Hasta el fin. ¿Ok? Te amamos. Pero. Hay alguien que te ama más. El Cristo te ama. Y nunca te va a dejar. Él va a estar con usted. Te va a dar. El regalo. Regalo. De vida eterna. Vas a ser. Usted va a ser una. Nueva criatura en Cristo. Él te va a llenar. Con su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Va a entrar en su vida. Y te va a cambiar. Sus deseos. Te va a dar el poder. Para decir. No al diablo. No al pecado. Y si a Dios. Nunca vas a ser. La misma persona. Todos que están en Cristo. Son nuevas. Criaturas. Te amamos. Sin Cristo. Yo no tengo nada bueno en mí. Lo bueno que yo tengo. Es Cristo en mí. Mi papá murió. Cuando. Yo tenía unos seis años. Un balazo. Estaba en Puerto Rico. Por allá. Murió. Porque estaba viviendo. Una vida de pecado. De violencia. De hacer un adulterio. Todas esas cosas. Y él tenía treinta y dos años. Y murió. La cosecha. Del pecado. Es muerte. Y ya yo sé esto. Si no tenía Cristo. Yo iba a tener la misma cosecha. Dios me tenía que salvar. Cambiar. Y darme vida eterna. Que eso. Vamos a orar. Y esta oración. Yo sé. Yo sé que Dios te está oyendo. Estás dando su corazón a Cristo. Él te ama tanto. Él no vino para juzgarte. Él vino para salvarte. Y amarte. Hoy. Y para siempre. Amén. Vamos a orar. Diga estas palabras. Jesucristo. Te doy gracias. Que muriste. Sufriste. Para mis pecados. Me arrepiento. De todo pecado hoy. Libérame Señor. De toda adicción. Y todo espíritu. Del diablo. Este día. Te confieso. Te declaro. Como mi Señor. Y Salvador. Recibo. El regalo. De vida eterna. Lléname. En este momento. Con su Espíritu Santo. Con su poder. Con su paz. Con su gozo. Me entrego. Completamente. A ti Cristo. Te voy a seguir. Por el resto. De mi vida. Soy. Un discípulo. De Cristo. En el nombre de Cristo. Te doy gracias. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Más que 23 personas. Has recibido. A Cristo. La cosecha. Más precioso. Una vida. Que has recibido. Vida eterna. La semana que viene. Vamos a estar aquí otra vez. El jueves. No. Lunes. Miércoles. Es decir. El jueves. Tenemos servicio en inglés. Si. 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 Si hablas en inglés. Puedes hablar. A mi. Tres. El servicio. También. Te amamos mucho. Pero antes que nos vamos. Daily. Y Luis. Los pastores. Te van a hablar. De la. De las. Primer. Premicias. Te amamos mucho. Dios te bendiga. Awesome. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron esa palabra? ¿Cuántos recibieron esa palabra? No los oigo. Hay que darle un fuerte aplauso al Señor. El Señor es bueno. ¿Verdad? Y también hay que darle un fuerte aplauso a nuestro Pastor General. Pastor Marcos. Amén. Dicen que. Sin el proceso. No podemos cosechar. Porque necesitamos el proceso. Para cosechar. Y después viene que. El progreso. Amén. Bueno. Antes de todo. Queríamos hablarle. De las primicias. Del año. Y quería compartir con usted. Un versículo en la Biblia. Que es en Romanos. Capítulo 11. Versículo 16. Dice la palabra. Si las primicias son santas. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa. También. También lo son las ramas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios está con la nación del pueblo de Israel. Eso quiere decir que. Dios está prometiendo las cosechas de esta hermosa iglesia. Acabaron de ir el pastor. Estamos hablando de la cosecha. Que es lo que Dios quiere comenzar cosechando en tu vida. Como miras aquí. Tenemos nuestros hermanos. Que están recibiendo oraciones. Pero todo empieza con una cosecha. Es primero aceptando a Cristo en tu corazón. Dos. Vamos a comenzar este año. En preparación. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estamos hablando de tres cosechas. Número uno. Es dólar por dólar. Son trescientos sesenta y seis días. Que es día por día. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Estamos representando. Una semilla. De cada día. Dígalo su vecino. Una semilla de cada día. Dos. Es en tu primer semana. Ya sea una comisión. Un salario. ¿Qué es lo que es tu quincena de trabajo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? En este año de la cosecha. ¿Qué es algo que tú le estás diciendo? Señor. Yo voy a tener fe en ti. Hoy voy a cosechar. Hoy voy a dar mis primeras primicias. Porque yo sé que Dios tiene planes en su vida. Ahora todos queremos un plan en esta vida. Sabemos que tenemos familias que se tienen que salvar. Así como este momento. Pero le vamos hoy a prometer a Dios. De lo que Dios va a hacer en esa cosecha. Número tres. Pregúntele a Dios. ¿Cuál es el número? ¿Qué es lo que Dios te está poniendo en el corazón? Tenemos una semana más. Hasta el próximo domingo. Esta semana. A lo mejor ore. Dígale al Señor. ¿Cuál es el número que Dios le está poniendo a usted? Acuérdense con son 366 días. Un dólar por día. Vamos a cosechar. Porque sabemos que Dios está haciendo grandes cosas. Igual como se están abriendo otros campos. Vamos a orar por esta primicia. Voy a hacer que mi esposa. Dirige la oración. Pero antes de eso. Tenemos tres cajitas que están aquí. En las primicias. Si usted tiene su sobre. Levanta su mano. Si usted quiere un sobre en este momento. Si alguien quiere un sobre. Aquí están los jugieres. Vamos en este momento. A cerrar en oración. Pero también queremos orar por las primicias. Amén. Nos vamos a poner todos de pies. Y le vamos a dar un aplauso al Señor. Vamos. No queremos despedirnos. Sin darle gloria. Dale honra. Por lo que Él hizo este día. Amén. Y si tú dices. A lo mejor. Yo no lo traje. Igual agarre un sobre. Lo puede traer después. Pero esto es muy importante. Amén. Vamos. Todos vamos a levantar sus manos. Si usted está. Tiene una promesa este año. Vamos a orar. Amén. Padre Santo. Venimos ante ti. Señor. A darte gracias. Señor. Porque tú nos dices. Todo lo que tenemos. Señor. Señor. En este. En este momento. Señor. Que tus hijos están dando. Señor. Son sus promesas. Señor. Sus promesas. De este año. Papá. Te damos gracias. Por esos frutos. Señor. Bendice cada. Uno de tus hijos. Señor. Bendice sus finanzas. Bendice sus trabajos. Bendice su familia. Señor. Señor. Sabemos que tenemos. Una promesa. Señor. Alabado sea. Señor. Señor. Te damos gracias. Papá. En el nombre de Cristo. Jesús. Declaramos. Padre. Que tú ya. Abriste. Esos. Lugares. Abriste. Esos momentos. Señor. Y te damos gracias. Por estas frutos. En el nombre de Cristo. Jesús. Señor. Te bendecimos. Te damos gracias. Padre. En el nombre de Cristo. Jesús. Su pueblo dice. Amén. Su pueblo dice. Amén. Amén. Hermanos. Aquí están las cajitas a los lados. Tenemos unos refrescos allá. Y también hay unos vegetales. Si tú quieres vegetales. No se me vayan. Allá tenemos algo. El Señor nos está donando muchas cosas. Pero muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo domingo. Lo vemos el próximo domingo. Así es. Si tienes una amistad familiar. Por favor. Tráiganlos al servicio. Tenemos servicio todos los domingos. A la una y media de la tarde. Dios nos los bendiga. Vamos. 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 Gracias.